Antes de adentrarnos en el intrigante mundo del ganado africaner, te invitamos a cerrar los ojos por un momento y transportarte a las vastas y exuberantes llanuras de Sudáfrica. Siente la calidez del sol acariciando tu piel y escucha el eco de las tradiciones ancestrales mientras nos sumergimos en la historia y las cualidades únicas de esta majestuosa raza. Ahora, prepárate para un viaje que te llevará a través de la resistencia, la herencia y la belleza de los africaners. El ganado africaner, belleza, resistencia y herencia en una raza única. El ganado africaner es una raza de ganado vacuno autóctona de Sudáfrica. También se le conoce como africander y se cría principalmente para la producción de carne. Se desarrolló a partir del ganado nativo coico y del cabo de Buena Esperanza, que se cree que surgió del cebú de cuernos largos y del cuerno largo egipcio y es una raza de ganado nativa de Sudáfrica. El africaner pertenece al tipo sanga. El ganado tipo sanga, en enormes rebaños, era propiedad de los otentotes cuando los holandeses establecieron la colonia del cabo en 1652. Los colonos obtuvieron los animales y los mejoraron para utilizarlos como animales de tiro. La raza fue casi exterminada cuando un gran número de ejemplares murieron de peste bovina, enfermedad viral del ganado, o fueron destruidos durante la guerra de Sudáfrica. Desde entonces, la raza se ha convertido en una raza de carne competitiva y fue la primera raza de ganado autóctono de Sudáfrica en formar una sociedad de cría en 1912. Hoy en día es probablemente la raza de ganado autóctono más popular de Sudáfrica. Aunque en la actualidad se ha producido un alto grado de endogamia debido principalmente al reciente agotamiento del número de estos animales. Hasta la década de 1970, el ganado africaner era la raza de ganado más abundante en Sudáfrica. Pero su popularidad disminuyó entre los agricultores locales debido a los problemas asociados con la baja fertilidad, la endogamia y la disminución del periodo reproductivo de las vacas. Características del ganado africaner. La raza ha sido criada de acuerdo con los estándares de la raza durante muchas generaciones y muestra un alto grado de uniformidad en color y conformación, algo que rara vez encuentra en otras razas de ganado africanas. Se encuentra entre las razas más grandes de África. La raza es típicamente roja, que puede variar desde un color tostado claro hasta un rojo cereza intenso. Tienen largos cuernos laterales de color carne a blanco cremoso con puntas de color ámbar. También se ha desarrollado un tipo sin cuernos. El ganado africaner presenta una buena resistencia al calor, un alto nivel de resistencia a las garrapatas, un temperamento tranquilo y un nivel satisfactoriamente alto de fertilidad en condiciones duras. Es un animal pesado de tipo cárnico y tiene buena calidad de carne pero presenta anestro lactante en épocas de estrés ambiental. Las vacas maduras son de tamaño mediano y pesan aproximadamente de 525 a 600 kilogramos, 1,150 a 1,350 libras, y los toros pesan de 750 a 1,000 kilogramos, 1,650 a 2,200 libras. Los novillos criados en la sabana solo con una lamida de fósforo y sal y sacrificados entre los 27 y 30 meses rinden una media de 250 kilogramos en canal. Tienen la piel flácida y orejas grandes y caídas. Los toros tienen una joroba de músculo y grasa en el cuello que puede elevarse hasta 7 centímetros o más por encima de la línea superior, similar al cebú. Existe una variación considerable en el rendimiento del ganado africander puro, especialmente en el peso al destete y la tasa de crecimiento hasta la edad de sacrificio, pero en general tienden a tener una maduración lenta y una cobertura de grasa comparativamente baja. El porcentaje de aderezo es del 54%. No se considera un animal lechero. Cuando se crían en una zona donde prevalecen enfermedades como el agua roja, el agua del corazón y la enfermedad biliar, los terneros africaner adquieren inmunidad a través de la leche materna. El ganado está bien adaptado a las condiciones de las zonas cálidas, áridas y de pastoreo extensivo del país y reacciona bien a la alimentación intensiva. Con buenos pastos y abundante agua dulce, las vacas paren todos los años. Debido a la grupa ligeramente inclinada de la vaca y al amplio conducto vaginal, los problemas de parto son raros. El africaner tiene uno de los tiempos de finalización más cortos entre todas las razas de carne, ya sea fuera del prado o en el corral de engorde, y termina en 102 días, en comparación con un promedio de 111 días para otras razas. Usos Los koikoi utilizaban el ganado africaner tanto para la producción de leche como de carne. También se utilizaron principalmente como animal de tiro después del asentamiento europeo. Pero hoy en día se crían principalmente como raza de ganado vacuno para la producción de carne. Notas especiales El ganado africaner es un animal muy resistente y está bien adaptado a las condiciones áridas y cálidas de su zona. Su piel contiene el doble de poros sudorosos que las razas bobinas europeas. Tienen muy buena resistencia a las enfermedades transmitidas por garrapatas. Tienen relativamente muy buen temperamento y son muy fáciles de manejar. Son más económicos de criar y se puede mantener una gran cantidad de ganado africaner en la misma parcela que el ganado europeo. Las vacas son muy fértiles y pueden seguir pariendo después de los 16 años, con registros que muestran que las vacas paren a los 21 años. Las vacas son generalmente excelentes madres y, en la mayoría de los casos, una vaca cuidará de varios terneros mientras sus madres pastan en otros lugares. Los toros africaner también se suelen utilizar para cruces. La raza bovina Bonsmara es el resultado del cruce de africaners con Herefords y Chortons. Actualmente la raza se cría principalmente para la producción de carne. La carne es de gran calidad y queda tierna, sabrosa y jugosa. Esta es una razón por la cual el africaner es una opción popular para el mestizaje, ya que mejora la calidad de la carne de la raza con la que se cruza. La carne de vacuno es tierna y jugosa y la canal es muy demandada por los consumidores. Su carne es de gran calidad y tierna, sabrosa y suculenta, y en un programa de cruce el africaner mejora la calidad de la carne de la raza con la que se cruza, especialmente en lo que respecta a la ternura. Quizás una de las características más importantes del africaner es su idoneidad para el cruce con razas de carne exóticas. El valor de los toros africaner de pura raza en rebaños comerciales, cuando se cruzan con vacas de calidad de ascendencia mixta, se ha demostrado repetidamente en el buen desarrollo y los excelentes precios obtenidos por la progenie. En este emocionante viaje a través de la historia y las cualidades únicas del ganado africaner, hemos descubierto una raza que personifica la belleza, la resistencia y la herencia de Sudáfrica. Desde sus orígenes humildes hasta su papel en la ganadería moderna, los africaners nos muestran cómo la tradición y la adaptabilidad pueden coexistir en armonía. Si te ha fascinado tanto como a nosotros esta raza excepcional y quieres seguir explorando el apasionante mundo de la ganadería, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias como esta, junto con información actualizada sobre razas únicas, prácticas sostenibles y todo lo relacionado con la vida en la granja. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje.